Para aquellos que me preguntan que por qué hago la instalación de Linux Debian con una partición swap es porque necesito con este equipo editar videos en CadeIn Live. Observen que aquí estoy editando un video y estoy utilizando CadeIn Live versión 23.08.1 y en este momento dice que faltan 17, casi 18 minutos para terminar el render. Entonces, mi equipo principal es este que está aquí. Es un Hewlett Packard ProBook 430G3 que tiene 16 GB de RAM, pero adicional tiene 16 GB de swap. Un Free-H dice que se están utilizando 5.1 GB de memoria RAM, pero que ha utilizado 410 MB de memoria swap. Así sea muy poco, aún así necesita utilizar la swap. Y aquí, por ejemplo, le estoy dando un H-Top. Los 4 hilos o los 4 procesadores están al 98%. Por supuesto, hay que dejarlo solamente con este proceso, con el render de CadeIn Live. Pero, esta es la razón por la que necesito utilizar una swap en partición. En ocasiones dejaba solamente la swap en un archivo y aún así se bloqueaba el render. O si no utilizaba swap, a pesar de tener 16 GB, de vez en cuando se bloqueaba. Y observen que no tengo nada más abierto. Solamente tengo CadeIn Live, Terminator, con el H-Top, la otra ventana de CadeIn Live. Y tengo Tunar. En algún escritorio tengo Tunar. Pero nada más, tengo que dejar el computador completamente quieto hasta que termine este render. 11 minutos en este momento es lo que le falta. Despacio, pero seguro. Ok, terminado el render. Termino en una hora con 28 minutos. Y ahora sí, el procesador nuevamente al 4, 10, 11, 13%.